Fue una actividad de networking importante en Neuquén, en Río Neuquén, Distrito Industrial, organizado por Gran Valle Negocios, y que, por supuesto, además tuvo una conferencia central con Débora Slotnitsky, que, por cierto, tuvimos la entrevista con ella acá en Conexión Parques, la pueden buscar en conexiónparques.com.ar. Fue súper, súper interesante sobre inteligencia artificial y las cosas que tienen que tener en cuenta las pymes. Un evento muy grande. Y a propósito de eso, les compartimos ahora la nota que hicimos en el lugar junto a mi colega de Patagonia Activa, Darío Irigaray. Nos encontramos en el evento Conectando Vaca Muerta, aquí en la ciudad de Vista Alegre, a unos 25 kilómetros de la capital de Neuquén, compartiendo en este evento con más de 350 personas, empresarios de la industria, que vinimos a compartir. Y también con la visita de colegas de otros lugares del país, el caso de Lía, bienvenida, que nos viene a contar y, bueno, también coordinar este evento, la verdad que muy bueno, y también tener la posibilidad de charlar un poco de lo que se viene haciendo en Vaca Muerta. Así es, Darío. Este evento, la verdad, ha sido impresionante la cantidad de empresas que han participado, los negocios y las ideas que se han generado. Muchas empresas que ya eligieron radicarse, empresas que están en su cadena de valor, y empresas también que aún no conocían y van a instalarse seguramente en este parque que es Río Neuquén, Distrito Industrial. Y es el caso de Edgardo Barragán, Edgardo Barragán de la empresa Origen. Edgardo, vos ya estás con actividades acá en Río Neuquén. Contanos a qué se dedica la empresa y cuál es el desafío que tenés ya en puerta. Bueno, buenas tardes. Primero, Darío, Lidia, ¿cómo les va? Sí, yo soy de una empresa Origen que está trabajando para la empresa Tenaris. Y, bueno, estamos desarrollando dentro del predio del Distrito Industrial una nueva base para Tenaris, una base operativa para todo lo que es el fracking y el desarrollo productivo de la zona, digamos. Así que estamos en la etapa constructiva de la obra. En esta primera etapa estamos haciendo todo lo que es el movimiento de suelos dentro del predio. Y, bueno, la idea es aprovechar un poquito todos los servicios que nos brinda el Distrito Industrial en cuanto a la posibilidad de tener internet, en cuanto a la posibilidad de tener la energía que es necesaria para la nueva base. Y, bueno, una serie de servicios más que nos brinda este distrito. Te iba a preguntar, contanos un poco qué cantidad de hectáreas tienen hoy del parque y qué es lo que se está desarrollando actualmente. Bueno, dentro del parque, la empresa Tenaris ha adquirido aproximadamente 25 hectáreas y de las cuales se van a desarrollar en esta primera etapa unas 10 hectáreas en la construcción de la nueva base de operaciones. Y es importante la conectividad o la cercanía con la zona de producción y para el acopio de los distintos elementos que se utilizan en la industria, ¿verdad? Como son los equipos de fracking y, bueno, todo el personal administrativo que maneja esos equipos también va a instalarse próximamente en esta zona, digamos. Así que es importante, digamos, la ubicación de este lugar, digamos, para el desarrollo de nuestra empresa. ¿Y Origen es una empresa neuquina o es una empresa que se ha radicado en Neuquén a raíz de todo el crecimiento que se viene dando en la zona de Vaca Muerta? Origen es una empresa de Córdoba, como habrán notado mi tonada quizás. Y Origen ha desarrollado el proyecto constructivo de la nueva base y Tenaris nos ha encomendado la dirección de obra, o sea, la supervisión de la obra que se va a construir. Así que estamos radicados por ahora en Neuquén haciendo este trabajo. Te iba a preguntar, digo, en esta primera etapa también va a haber oficinas. ¿Qué cantidad de personas van a estar trabajando regularmente? En esta base aproximadamente el número de integrantes que van a trabajar en ella son 400 personas, o sea que va a traer un importante desarrollo a la zona con el movimiento que esto implica. Y sí, la base va a contar con estacionamientos para el personal, estacionamientos para la flota, un nuevo edificio administrativo, edificios donde se haga el mantenimiento de los equipos que trabajen en la zona petrolera propiamente dicho. Yo quería contar un poco para los que nos están escuchando y por ahí nos están viendo desde otros lugares del país, este lugar donde está emplazado el parque Distrito Industrial de Río Neuquén está a unos 25 kilómetros, como decíamos, de la capital neuquina en un lugar estratégico, conectados con lo que es la ruta 67 y también conectados también con Vaca Muerta, en este lugar estratégico donde muchas de estas personas que van a venir a trabajar todos los días van a poder venir a hacerlo con comodidad sin dejar de estar conectados con sus familias, que por ahí ocurre hoy cuando tienen que trasladarse a Aniel u otros lugares que están más alejados. Sí, sí, es cierto, en ese aspecto lo que tiene de importancia este lugar específicamente es que conecta, como vos bien decís, el personal que pueda trabajar en el distrito y conecta o le da accesibilidad a todos los equipos que son equipos pesados, que en este momento se obstaculiza mucho el movimiento y el integrarse a la zona de la circunvalación de la ciudad de Neuquén ya les es muy inconveniente. Entonces esta zona en cuanto a accesibilidad es muy importante para esos equipos porque se puede hacer mantenimiento de los mismos sin tener que acceder a la ciudad de Neuquén que ya es muy complicado por el tema del tráfico y por otras cuestiones. Así que lo que tiene de importancia esta zona es que integre esas dos cuestiones, el acceso del personal administrativo y el acceso de los equipos que trabajan en la zona más de explotación de los pozos petroleros y pueden venir a hacer mantenimiento más cómodamente en este sector. Esa es la importancia. Edgardo, y has participado durante toda la tarde en este evento, ¿qué valor le das a lo que se vivió hoy acá en Conectando Vaca Muerta? Bueno, yo considero que es muy importante este tipo de eventos porque hay una vinculación o un conocimiento de las distintas personas que trabajan en la industria del petróleo, en la industria del servicio al petróleo y eso es importante porque nos vamos conociendo mutuamente y uno sabe cuáles son esos servicios con los cuales puede contar en este momento y en estos lugares, digamos. Conocemos mejor a las empresas que brindan esos servicios. Por mí la última pregunta te iba a hacer, ¿cuándo se terminan estas obras, esta primera etapa y cuándo ya empiezan a venir a empezar a trabajar en este lugar la gente de la firma? Bueno, la obra está prevista en un plazo de aproximadamente 12 meses. Posiblemente se pueda extender porque a veces es un poquito inconveniente desarrollar todos estos trabajos, pero a más tardar, en unos 15, 16 meses, ya va a estar instalado el personal trabajando en la nueva base. Y no solo el personal administrativo, sino el personal que trabaja también en Boca de Pozo, que es muy frecuente su visita a las bases. Bueno, se viene una gran actividad, esto va a ser muy importante, todo lo que se va a desarrollar, así que muchísimas gracias, Darío, por compartir esta nota y, por supuesto, a Edgardo Barragán de origen, muy interesante todo lo que van a hacer para Tenaris, que va a ser, yo creo que es un tercio, ocupar un tercio de lo que es este agrupamiento industrial, me parece. Así que muy importante. Muchísimas gracias. Bueno, les agradezco a ustedes por la nota y, bueno, siempre a disposición, cualquier cosa que necesiten y agradezco también a la organización de este evento que nos brinda este espacio. Un placer por compartir y, bueno, poder contarle un poco de todo este progreso, este avance que uno ve en Vaca Muerta y que motiven que cada vez sean más las empresas que se sumen a todo este desarrollo de Vaca Muerta. Muchas gracias.